¿Has hecho un cambio de SIM en tu móvil y no ha cambiado tu número en WhatsApp? Quédate en nuestro Consejo Avanza y te contamos cómo cambiarlo. Hola, soy Jennifer, de Departamento de Facturación. Si has cambiado la tarjeta en tu móvil y WhatsApp no ha modificado el número en la app, te contamos cómo hacerlo. Abre WhatsApp y pulsa en tu foto de perfil en Android o Configuración en iOS. Elige Cuenta. Pulsa Cambiar Número. A continuación indica el número actual y el nuevo. Selecciona Siguiente y decide que tus contactos reciban una notificación avisando del número. Pulsa Listo y ya lo tienes. Muchas gracias.